Hola, bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y para hoy haremos este diseño inspirado en el mes rosa. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Por supuesto, este diseño vamos a hacerlo de base rosada, muy clarito, y voy a usar esta placa de stamping de mollo que tiene varias texturas muy interesantes. Sigo en mi práctica de aprender mucho sobre esta técnica, me parece muy interesante, y bueno, aquí voy a usar esta textura con parecido súper linda y apropiada para el diseño que quiero hacer hoy. Recuerden que siempre deben repetir los procesos de limpieza cada vez que hagan un estampado en sus uñas, limpiar la placa muy bien con removedor y alcohol, y el estampador es importante que nunca le apliquen removedor ni ningún tipo de líquido, simplemente lo van a limpiar con una cinta pegante. El raspador también deben limpiarlo cada vez que lo use. Aquí voy a hacer limpieza y listo, voy a seguir con mi diseño. Aquí quise hacer el listón característico de este tipo de luchas contra el cáncer, en este caso estamos hablando de lucha contra el cáncer de seno. Es importante que hagamos una prevención, que nos hagamos revisiones, tanto como autorrevisiones como yendo al médico a que nos revise también. Quise hacerle una textura de puntitos y como separando los puntitos alrededor, como hacerle un degradé de puntitos, y lo estoy haciendo así directamente con el pincel. Déjenme en los comentarios si ya sabían que el mes de octubre es el mes rosa, o sea, quiere decir que nos vamos a hacer mucho más conscientes de que existe esta enfermedad y que no somos inmunes a ella y que lo que tenemos que hacer es prevenir. Ahora estoy haciendo contornos. Y quise hacer más clarito el listón porque me parece que se perdía un poco, entonces simplemente lo puso con un color más clarito. Y en esta uña quise hacer mi mensaje que es prevenir es vivir, así que es importante que todas pensemos en esto. Algunos detalles. Finalizamos aplicando un brillo para que nos dure mucho más. Y aquí está este diseño muy rosa y muy bonito para que tengamos conciencia acerca de esta enfermedad. Les mando besos y abrazos al por mayor. No se les olvide ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!